Mucha emoción contenida y alguna que otra lágrima protagonizaron en la Embajada de Argentina en Uruguay la retransmisión en directo de la lectura de la sentencia contra los exmilitares involucrados en el Plan Cóndor. En la sede diplomática se dieron cita a unas 60 personas que, en su mayoría, declararon como testigos durante este largo juicio que investigó durante 16 años la coordinación en los 70 y los 80 entre las dictaduras militares del cono sur para cometer crímenes contra al menos 106 víctimas, entre las que hay 45 uruguayos. Los testigos uruguayos que participaron de este proceso fueron invitados por el embajador de Argentina, Guillermo Montenegro, quien como juez federal llevó adelante varias etapas del juicio y destacó la importancia de esta sentencia. Que hoy se llegue a una sentencia me parece que es muy importante, sobre todo para la verdad, para quedarnos con la tranquilidad de todo lo que se hizo y aprender sobre los hechos históricos para que no vuelvan a ocurrir casos como este. Testigos que sufrieron este plan, como María del Carmen Martínez, aseguraron no alegrarse porque preferirían que no hubiera pasado nada, aunque sí se sintieron reconfortados. Te reconforta de que exista final justicia y de que los tipos, por lo menos, tengan que detener su condena y su juicio de la sociedad por los hechos que cometieron. Tras 16 años de proceso, un tribunal de Buenos Aires fijó este viernes penas para 15 de los 17 acusados por el plan Cóndor. Todos argentinos, salvo un uruguayo.